Y ahora nos enlazamos a la Ciudad de México con nuestra compañera Adriana García. Ella se encuentra con los adultos mayores, los abuelitos que están haciendo el trámite para conseguir su visa e irse a Estados Unidos a reencontrarse con sus seres queridos que emigraron a Estados Unidos. Vamos contigo, Adriana, platícanos cómo va este proceso. Muy buenos días. Vamos con Adriana, te escuchamos, Adriana. Bueno, tenemos un detalle técnico, pero es parte de este trámite que se está haciendo allá en la Ciudad de México. Vimos las imágenes el año pasado de quienes se encontraron allá con sus seres queridos. La verdad es que eran imágenes que te mueven el corazón. Y es, digamos, este primer proceso el más importante, en donde van al consulado y en el consulado les autorizan esta visa para que puedan ir a visitar a su familia. A veces tienen 15, 20, 30 años sin ver a sus hijos. Y además, bueno, pues una vez de que les autorizan la visa, en promedio son de 4 a 8 semanas en que la tienen y pueden programar el viaje para poder reencontrarse con sus seres queridos. Oye, creo que ya vamos a ir, ya tenemos a Adriana en la línea allá en la Ciudad de México. Obviamente estamos a distancia, ya está completamente en vivo. Vamos contigo, Adriana García. Platícanos cómo va este proceso de los adultos mayores de Aguascalientes haciendo el trámite. Este programa Reencontrando Corazones, quienes ya están en esta, su segunda etapa del visado, pues precisamente. Este día tendrán su cita con el consul y precisamente pues está, esto ya será lo definitivo. Nos comentaba el día de ayer Marcieli Calzada, quien es la titular del Instituto Aguascalientes del Migrante, que pues cerca del 80, 85% de quienes están acudiendo a estas citas están obteniendo su visa. Lamentablemente, pues sí hay un porcentaje de quienes no lo han hecho, pero es precisamente porque tienen algún antecedente migratorio, ya sea porque se fueron, pues lamentablemente de ilegales, cruzaron el río y pues está complicando un poco que puedan obtener esta visa. Pero en su mayoría ha sido muy satisfactorio este programa y ya más tarde estaremos viendo quienes salen con esta gran sonrisa, porque por fin, el próximo 14 de febrero, quienes participan en esta última etapa serán acompañados, trasladados y apoyados por el gobierno del estado hacia Nuevo México, donde podrán finalmente reencontrarse con sus familias. Les recuerdo que quienes están haciendo este trámite son cerca de 890 personas beneficiarias del programa Reencontrando Corazones, de los cerca de mil que estaban en la lista esperando una cita, que podría estar programada incluso para el año 2025 o 26. Por lo que pues es un gran programa para quienes buscan después de más de una década, dos o incluso casi tres, reencontrarse con sus familiares que radican en Estados Unidos. Claudia, Sergio, pues esta información aquí desde el consulado americano en la Ciudad de México y seguimos nosotros aquí documentando estas historias de Reencontrando Corazones. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Adriana. Oye, de verdad, yo creo que van a ser momentos muy emotivos. Esperemos que sea muy terzo este trámite para todos los abuelos, porque además es claro que el motivo tienen el respaldo del Instituto Aguascalientes del Migrante de que es para visitar a sus seres queridos, que los apoya el gobierno del estado con el viaje para llegar y se pueden quedar algunas semanas que lo permiten la visa y eso ya lo ponen con sus recursos la familia que está en Estados Unidos. Sí, y la verdad es que yo estoy lista de nuevo para que me salgan las lagrimitas cuando se reencuentren y por supuesto también decirles que es un programa que lo más interesante es acercarlos después de tantos años. Yo creo que no hay mejor regalo, no hay mejor momento más que volver a abrazar a lo que más amas. Y por eso se llama Reencontrando Corazones. Estaremos cubriendo todo el proceso de estos abuelitos que están ahorita ya en la Ciudad de México haciendo el trámite de la visa, que es lo más importante para que puedan entrar a Estados Unidos. y todo el recorrido, todo el viaje lo podrá seguir usted aquí a través de la señal que va más. Todo este proceso y en lo que se hace el viaje a los Estados Unidos.